¡Hola! ¿Qué tal? En un vídeo previo les había mostrado este haul que tuve de wash schmincke que pedí en lumen y pues pedí más, jiji. Nada más que estos se habían tardado en llegar porque no sé qué les pasó y como que no lo habían enviado así que dije que oigan ya pasó una semana no me ha llegado nada y levantaron un reporte y al día siguiente lo mandaron así que bueno aquí están todos mis colores de schmincke completos estuve viendo antes de pedirme este wash y al parecer este wash tiene tres líneas bueno los wash de schmincke tienen tres líneas una que es la academy que es para estudiantes y como personas que apenas van empezando a trabajar con el wash después tienen al y estos vienen tubos de 60 mililitros están enormes y luego tiene en tercer lugar la línea jordan que es la línea más cara ellos la califican como primer como más de artista y es la más similar a la acuarela y luego está la de designers que vienen tubos de 20 mililitros y viene como hks esto hace referencia a un sistema que es como el tipo pantón de colores entonces estos wash buscan asimilar lo más posible a este como sistema me recordó mucho el título de designers a los de windsor newton que también dicen designers wash entonces este creo que van enfocados por lo mismo no tanto buenos también pueden ser usados como para artistas porque tienen resistencia a la luz y la verdad este presentan las características pero están también muy enfocados a ser usados como por diseñadores o para hacer ilustración que luego se escanea aquí podemos ver los tubitos que tienen numerito que es el 34 que corresponde en este caso es el 34 pero corresponde al sistema hks y también muestran información sobre los pigmentos que utilizaron eso sí la mayoría traen tres a cuatro pigmentos no no encontré ninguno que fuera single pigment viene información de la resistencia permanencia de luz marcada con las estrellitas y el cuadrito que nos muestra si es opaco en este caso está era opaca y aquí lo comparé con o lo quise ver qué tal este se comportaba de acuerdo a tres wash el primero de tele que es súper barato el segundo mi favorito que es el de windsor newton y luego tenemos el de schmincke aquí está complicado porque la verdad no son el mismo color porque no tengo los mismos colores lo que buscaba era como que ampliar la colección de colores entonces el de windsor newton aunque se ve un poquito más claro la verdad es que es este semi transparente y los de schmincke es opaco la verdad que si no tengo de schmincke que sean semi transparentes sólo el amarillo indio que por aquí decidí también ponerlo para que vean que no es tanto que el de windsor newton sea de menor calidad sino que es diferente comportamiento del pigmento al marzo sólo son dos pigmentos pero este la verdad es que los colores están muy vibrantes en los de schmincke y me gustó mucho la cobertura que tienen de momento se veían bastante bien algo que sí noté fue que al pasarles el dedo por ejemplo no se levantaba ningún pigmento y en el de atl si se levantaba mucho color no blanco pero si se levantaba como polvito y ya también me pasó que en el de atl como puse mucho pigmento se me empezó como a romper hacer como estas rayitas y eso no me pasó en el de windsor newton en el de schmincke por más que lo puse así súper concentrado a la pintura y luego me puse a llenar mi paleta que ya les había mostrado en el hall aquí combine mis wars de windsor newton con los de schmincke porque de windsor newton solo tengo como 12 13 entonces pues quería que la paleta tuviera todos mis colores de wash y luego les hice un swatch para ver cómo se comportaban los colores aquí intenté que el swatch fuera de dos o sea la parte de abajo que tuviera el wash lo más diluido y en la parte de arriba que tuviera el wash así lo más concentrado incluso le pasé le dio una segunda pasada para que se viera como que lo más opaco del color porque la primera pasadita si la hice muy muy aguadita que es lo bonito del wash que se puede trabajar de aguadas o sea desde con mucha agua y poco pigmento hasta muy poco muy poca agua y mucho pigmento y bueno aquí les muestro el proceso de el boceto que lo hice en procreate se me hace muy cómodo hacer el bocetado en digital porque puedo mover los elementos y decidí dibujar a esta chica está basada en un cuento no sé si son de méxico y son más o menos de mi edad tal vez les tocó en un libro de lecturas que viene un cuento que se llamaba niña bonita es un cuento de una niña que es de color este piel oscura muy muy oscura de hecho es muy negra y hay un conejito que le encanta el color de piel de esa niña entonces le dice como niña bonita ni la bonita cómo la haces tú para ser tan tan bonita tan negrita y la niña le empieza a decir como que porque no sabe en realidad pues ella porque es de ese color sino le empieza a decir no que creo que come mucho café y así el conejo busca puede ser también negro y al final la mamá de la niña le dice no cual café ni que nada o sea fueron son los genes de una abuela mulata que que tiene y pues por eso es de este color entonces el conejito se busca casar con una conejita negra y tiene muchos conejitos entre ellos una conejita bien negrita y ya era mi cuento favorito de la primaria se los juro y las ilustraciones están preciosas entonces quise hacer como una referencia a ese cuento por así decirlo con una versión como más adulta pero con todavía con el conejito y me siento como estoy saliendo de mi zona de confort porque bueno por mucho tiempo solo dibujado animales y empecé dibujando personas la verdad yo estudié por mucho tiempo realismo pero luego como que me enfoque los animales y luego decía y si hago otra cosa no les va a gustar a lo mejor no les gusta esto nuevo que estoy haciendo y me causaba mucho conflicto y decía no sabes qué vamos a seguir haciendo lo que a la gente le gusta no pero bueno ya me decidí a intentar cosas nuevas sobre todo con el wash que siento que es una técnica que a mí me motiva a trabajar cosas nuevas o al menos a experimentar ahora hablando de cómo sentí este wash de schmincke intenté trabajar lo prácticamente todo con este con esta marca no metí los de windsor y newton y la verdad es que me gustó mucho los colores me parecieron muy intensos no tuve ningún problema no reactivo como yo los trabajé secos es decir yo puse la paleta y dejé que se secara y luego fui reactivando con agua no noté ningún problema reactivarlo no batallaba para nada sólo le ponía una gotita de agua y ya listo entonces no tuve problema al hacer las los layers más que lo la misma como comportamiento que tiene esta pintura el color me pareció muy vivo muy bonito siempre hay un cambio obviamente cuando pintamos en wash vemos un color y los claros quedan más oscuros y los oscuros quedan más claros eso es un desastre propio de la técnica fuera de ahí no vi ningún detalle que no me agradara no sé no quedan este wash no queda como blancoso cuando seca nada que ver o sea queda opaco definitivamente porque es una técnica opaca de hecho escanea precioso por eso es muy usado en en ilustración o para diseño porque al hacer este tipo de ilustraciones antes en tradicional pues escaneaba y ya digitalizar lo que daba al color súper similar a lo que se había pintado porque escanea muy bonito no refleja entonces nos da ese como terminación satinada mate la verdad es muy bonito trabajar con este squash estoy a nada de pedir más porque todavía me faltan unos colores que todavía están en oferta si tienen oportunidad y si ustedes son de méxico de sobre todo ciudad de méxico yo soy de monterrey y aquí nada más hay una lumen bueno dos pero está muy chiquita y aquí no encuentro este wash solo tienen la academy si ustedes son de ciudad de méxico y tienen oportunidad de visitar una lumen de las hiper lumen así hermosas dense la vuelta a ver si consiguen más de las que ya están en línea yo creo que si encuentran y la verdad es que creo que vale mucho la pena invertirle más ahorita que está súper económico yo creo que ya lo van a descontinuar o le van a cambiar presentación o algo no sé pero este pues si tiene la oportunidad de conseguirlo la verdad está muy bueno no aprobado el jordan que es como que calidad artista creo que a lo que leí es más similar a la acuarela entonces un poco más transparente y pues no sé si me guste tanto trabajar porque me gusta mucho trabajarlo como más concentrado empiezo por capas más diluidas y luego las trabajo ya más concentrada como más pastosita la consistencia de hecho tengo pensados no sé si les interesa hacer un tutorial más a detalle de cómo trabajar con el wash yo tengo un vídeo en el cual hablo de sobre qué es el wash pero ya un tutorial propiamente a detalle de cómo pintar o como yo pinto al menos las primeras capas como las pinceladas porque es una técnica que a veces yo siento que o leo que me dicen es que no o leo que dicen es que no entiendo o no no me sale o se me dificulta es una técnica súper bonita de mis favoritas pero es como media chismosa o sea tienes este perdona pero tienes que saber cómo manejarla porque si le sigues tallando reactiva súper fácil y reactiva todo y allá fue tu pintura de hecho yo le jodí la boca perdón yo me eché la boca este como dos veces porque la estaba trabajando y la trabajaba además y se me hacía un desastre y la borré y la borré y la volví a empezar este pero bueno nada detalles del wash no creo que eso no tiene tanto que ver con la pintura sino con ya la técnica de cada quien y bueno espero que les haya gustado esta ilustración si es así este no olviden seguirme en instagram ahorita estoy subiendo unas instrucciones unas ilustraciones que realizaré para un calendario 2021 por si les interesa y bueno si quieren el vídeo sobre cómo pintar con wash díganme aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo que estén súper súper bien hasta la próxima chao chao chao